hola hola mi gente bonita de youtube allí donde usted se encuentra en su verde jardín su verde jardín también de este lado le manda un abrazo un abrazo fresco de la mañana un rayito de sol acabado de salir un abrazo muy caluroso y una bendición muy grande que papá dios me lo bendiga donde usted se encuentra y me le dé esa fuerza y ese ánimo para emprender para seguir para continuar en esta ocasión yo le traigo una belleza los helechos le voy a hablar sobre los beneficios saludables que nos dan los helechos comparta mi vídeo suscríbase a mi canal déjeme su comentario hágame preguntas y sobre todo si es su voluntad regáleme un like regáleme un like y desde mi fondo de mi corazón le digo gracias gracias allí donde usted se encuentra en su verde jardín los helechos son plantas tropicales que le gusta mucho lo fresco son recomendados por la NASA ya que son muy beneficiosos para purificar el aire que respiramos ellos limpian y purifican el aire que respiramos se pueden tener dentro de un porche o se pueden tener al aire libre pero donde le dé la sombra y el sol preferiblemente el sol suavecito de la mañana y el sol suave de la tardecita dan un color espectacular a medida donde les va pegando el sol se van poniendo verdes oscuros verdes claros tonos casi amarillentos infinidad y belleza de colores aparte que traen la limpieza la purificación del entorno del aire donde estamos también atraen mucho la armonía y la frescura la belleza dicen que traen mucha muchísima buena suerte puede ser porque donde hay frescura donde hay armonía pues habrá suerte para todo así que mi gente bonita a tener una macetera la puede tener colgando porque le gusta estar colgando no le gusta estar en las partes bajas aunque en las partes bajas en países tropicales se hacen bastante 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 pero hay helechos que le gusta estar colgando guindando arriba porque dejan caer su follaje para abajo las nuevas hojas que van tirando lo van tirando para abajo y se va haciendo es la especie de una canasta mire que belleza o de una peluca mejor dicho mire que belleza de este precioso y lindo helecho los hay en varias especies colores formas pero son de lo fresco si usted vive en países donde el calor es muy extremo como aquí en los estados unidos por ejemplo hay los fríos son muy son muy extensos y también son muy fuertes nieve nieve hielo heladas y ellos no resisten porque se congelan y se mueren pero si se dan muy bien en temperaturas frescas en países tropicales se dan muy lindos si los tiene aquí en países donde la calor el sol es muy fuertísimo déjeme decirle que lo debe de tener bajo sombra bajo de los árboles donde le da sombra y sol de la mañanita en este caso usted lo puede ver que está totalmente donde hay sombra y sol poquito de la mañana y ese árbol precioso que ve atrás como quien dice grande es el amor de papá dios grande tan grande tan grande que no podemos estar arriba de él tan grande es el amor de papá dios observe ese árbol precioso que le da cobijo y sombra y frescura a nuestros hogares sembrar un árbol es cuidar nuestro planeta es cuidar nuestra salud ya que ellos también soportan y purifican todo el aire el polvo lo soportan y lo purifican purifican el aire que respiramos mi gente bonita a tener un verde jardín ahí donde se encuentra aunque sea pequeño el lugar donde esté los puede tener en maceteras observe cómo están aquí en maceteras porque aquí el calor y el frío es muy extremo pero cuando tenemos las plantas en maceteras se dan muy bien por ejemplo estas pascuas mire son de diciembre y todavía tienen las flores anteriores y están echando hojas nuevas apenas en pleno mes de junio en pleno verano ellas todavía conservan las hojas rojas anteriores y están echando nuevas preparándose para cuando venga otra vez el mes de noviembre y diciembre donde tendrán nuevas flores pero todavía si las observa están ahí con sus hojas rojas esto es su verde jardín con mucho amor con mucho cariño hasta ahí donde usted se encuentra siempre un helecho trae belleza frescura armonía buena suerte y sobre todo buena salud para todos nosotros porque purifica el aire que respiramos aquí se lo dejo pasesela bonito hasta pronto hasta el próximo otro próximo vídeo un abrazo los quiero mucho y muchas gracias por su apoyo bye bye